El Frente Amplio por la Democracia ha tenido su reunión tocando diferentes aspectos de la realidad nacional por su importancia y gravedad de la situación queremos manifestar nuestro respaldo incondicional a la lucha del pueblo nobeguglé en torno al proyecto de ley que está actualmente en discusión nuestra propuesta, nuestra posición es que se apoye la inclusión del artículo 5 integralmente como el pueblo ha decidido desde sus bases en este debate o diálogo en donde se quiere imponer una versión que no respeta ese derecho de los pueblos originarios de allí que hacemos un llamado a la población a que apoyen en todo lo que sea posible a los compañeros que están presentes aquí en la capital y también en las diferentes comunidades en vigilia con alimentos, con víveres de toda clase con dinero para apoyar la justa lucha del pueblo y por último en torno a este mismo tema insistimos en denunciar las graves violaciones de los derechos humanos de estos pueblos en lucha en donde hubo asesinatos que no se le puede llamar de otra forma desaparecidos, violaciones, vejámenes a las mujeres de los pueblos noveguglé persecución de toda persona que tuviera rasgos que pudieran ser de carácter indígena de manera que nosotros exigimos que se investigue y se castigue a los culpables de estos crímenes cometidos contra la población el segundo tema que hemos abordado es el tema de los educadores nosotros queremos denunciar que en el día de inicio de clases hacen falta más de dos mil docentes existen establecimientos para la educación que no están en capacidad de ser utilizados los estudiantes van a ser llevados a instalaciones inadecuadas para el ejercicio del aprendizaje y para los educadores el ejercicio de la profesión de enseñanza de manera que denunciamos esto así como denunciamos la arbitraria imposición de un diseño curricular no consultado el tercer punto que abordamos es propio de nuestro esfuerzo por la inscripción del Frente Amplio por la Democracia el día 28 de febrero a las 5 de la tarde en el Hotel Soloy tendremos un evento de lanzamiento de nuestra campaña de inscripción con los libros estacionarios que se iniciarán a nivel nacional alrededor de 60 puestos estarán desde el primer día de este último esfuerzo esta posibilidad que no es democrática porque tenemos que llevar a la población a inscribirse en puestos estacionarios creemos nosotros que la población está interesada y que vamos a lograr un gran número de inscritos en este periodo que empieza el primero de marzo del presente año llamamos a la población a sumarse al esfuerzo e inscribirse en el Frente Amplio por la Democracia estos son nuestros tres puntos a declarar en el día de hoy bueno, nosotros tenemos como todo partido en formación cinco años para la inscripción pero nosotros tenemos como meta a finales de año o en el primer semestre del siguiente año tener la totalidad de los inscritos que se requiere para hacer un partido formalmente inscrito en lo que se refiere a los libros estacionarios un proceso antidemocrático que hemos venido denunciando en la medida que los otros partidos hoy inscritos y que han impuesto las condiciones tuvieron las posibilidades de lo que se llama libros móviles nosotros nos está vetado ese hecho tenemos en este año cuatro meses para el proceso de libros estacionarios porque es lo único que la partidocracia le concede a los grupos organizados que han querido levantar una opción política a favor efectivamente de las grandes mayorías y por eso es que nosotros hablamos que es un código que entre otras cosas establece medidas de carácter restrictiva a la participación pese a eso estamos seguros que la dignidad del pueblo la ética y la moral de la mayoría de la población panameña va a permitir a que la tarea que nos hemos emprendido que es una tarea difícil pero no imposible va a ser superada tenemos cuatro meses donde vamos a estar en un proceso arduo de inscripción a nivel nacional en el marco de esta conferencia de prensa del Frente Amplio por la Democracia al cual estamos inscritos como organización al menos en el caso de ASOPROF en el marco del inicio del año escolar como lo decía acá el presidente del Frente el año escolar inicia precisamente con una serie de incertidumbres problemas que son los problemas tradicionales que no ha podido resolver el Ministerio de Educación como por ejemplo el doctor hablaba de dos mil vacantes ella agregó seiscientas más seiscientas más que se están tramitando en las comisiones de selección a través de cuadros las dos mil que hacen falta precisamente es producto de los dos concursos paralelos que se dieron en el mes de enero que solo ha salido publicado uno y el otro no por eso estamos hablando de siete mil vacantes que salieron a concurso en el año 2012 y que solo se han cubierto aproximadamente entre cuatro mil a cuatro mil doscientas el otro es las malas condiciones en que van a iniciar algunos centros escolares el caso de estudiantes más de más de cuatro mil estudiantes que van a iniciar en en casas particulares alquiladas en centros comunales en en iglesias estamos hablando de una alta población docente principalmente en las áreas comarcales las áreas de difícil acceso y estudiantil que no va a poder iniciar el año escolar tampoco por eso nosotros estamos exigiendo al gobierno nacional que debe resolver y atender las solicitudes del pueblo para resolver ese problema antes que inicie las clases el día lunes debemos tener una reunión el día martes todos los gremios del país que estamos convocándola porque si el gobierno no resuelve ese problema el lunes sumado a todas las situaciones que se están dando ahora al inicio del año escolar nosotros vamos a tomar decisiones importantes en el país y decisiones contundentes por eso exigimos de nuestra parte y combinamos a la ministra de educación a que se retome nuevamente el diálogo al cual ella se comprometió después de 48 horas de huelga de advertencia el año pasado y ella misma se encargó de suspender las tres mesas de trabajo si eso no sucede ya nos vamos a seguir esperando este año iniciando el año escolar estamos tomando decisiones importantes ya no vamos a dar más tiempo a que la ministra diga que es o no posible que se dé el diálogo ella se comprometió a eso y como no lo haga nosotros vamos a tomar decisiones contundentes contundentes al mismo tiempo rechazamos totalmente la forma en que la ministra ha eliminado el decreto 538 de 1952 que es el código de ética del educador ella de un solo plumazo una periodista no tengo nada contra los periodistas pero los periodistas no pueden venir al sector educativo a decirnos cuáles son las reglas morales de nosotros los educadores para ser educadores en la comunidad eso no puede ser eso está fuera de contexto porque yo como educador no voy a hacer eso a los periodistas ni a los médicos ni a los policías ni a ningún otro sector en este país no un poco no un poco un año complicado con nubes negras este año complicado además del tema que no han resuelto de los compañeros originarios y nosotros reivindicamos la figura del congreso tradicional noveno la figura esa figura nosotros reivindicamos que es importante que la comunidad entera y la comunidad no le tome no le tome en consideración el otro tema es el tema de las horas de las horas que la ministra ahora ha inventado horas bloques horas bloques le está diciendo a la gente que las horas bloques hacen que los estudiantes estén más cerca de los profesores siempre y es todo lo contrario y le pongo un ejemplo clarito cinco horas de biología de ciencia a la semana como está ahora 40 minutos 5 horas 5 por 4 20 son 200 minutos que en este momento en la actualidad los estudiantes ven a su profesor de ciencia en la semana con el nuevo invento de horas bloques entonces solamente van a ver los estudiantes 3 horas semanales o sea 3 periodos perdemos 2 periodos es más 6 por 3 18 180 minutos solamente van a ver los estudiantes al profesor de ciencia con el actual son 200 minutos estamos perdiendo 20 minutos en cada semana y cada periodo de clase entonces es una situación mire es una cosa tan enredada que esta señora porque ya no habla de transformación ahora habla de otras cosas ahora habla de mochila y pareciera que la jefa de la campaña de Martinelli o del gobierno porque ya no habla de transformación curricular ya no habla del fondo y la profundidad de lo que requiere el tema entonces nosotros reiteramos un año borrascoso un año con incertidumbres muy amplias y si la ministra no accede a que retomemos esa mesa nosotros vamos a ir a la calle vamos a ir a la calle para el pueblo para el pueblo liberación 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 liberación